525.600 minutos, 525.000 momentos de fe, 525.600 minutos, como es que mides el año que fue, en noches, en días, en penas, en alegrías, en metros, pulgadas, llamas o pies, 525.600 minutos, con que medida se mide el ayer, porque no mide. Porque no cuentas, porque no pides, tu vida es tiempo de amor. 525.600 minutos, 525.000 maneras de ser, 525.600 minutos, como medimos la vida de un hombre o de una mujer. En lo que vivió, o en cuanto sufrió, en qué decidió, o en cómo juró. ¡Cantemos ahora, por el año que se fue, por los amigos que están aquí y los que no están! ¡Tiempo de amor! 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 Pañales, boletas, contratos, bautizos, dietas, dinero, lluvia, alcohol o café. 525.000 maneras de ser, 525.600 minutos, es lo que cuentas del año que fue. ¡Tiempo de amor! ¡Tiempo de amor! ¡Tiempo de amor! ¡Gracias por ver el video!